A mi no me jode nadie, esa declaración que Junior ha dado, es una declaración manigüera que nada que ver con la realidad que se ha vivido y con las ínfulas de valor y prepotencia de este muchacho en los últimos cuatro meses, no, ese mismo Junior que declara que tuvo que ir a buscar una visa para tener el plan B, la opción 2, cosa de que fallara la primera, no, eso no me convence. Ese es el mismo Junior que dijo que pese a la amenaza de la fiscalía, yo voy a marchar y la marcha va como quiera, no. Aquí hay gato encerrado, mira. La gente se lanzó para la calle en julio, producto de toda la miseria acumulada en esos 62 años, acrecentadas por las medidas de Trump, los apagones y el hambre crónica que los comunistas le llaman a eso desabastecimiento, son las palabras técnicas para esconder la crisis que vive el país. perdón, y el pueblo se lanza para las calles, y el pueblo sigue lanzándose y lanzándose y lanzándose. Y tienen que reprimir con una fuerza brutal, pero no pueden seguir reprimiendo, porque si ellos siguen reprimiendo, el mundo va a tomar acciones contra ellos. Y tú no puedes cometer un genocidio frente al mundo, porque hay leyes contra el genocidio. Y el mundo está mirando. Y aunque Bachelet se hizo de la vista gorda, un momento u otro, más adelante, más atrás, tenía que pronunciarse. La alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Y la Comisión de los Derechos Humanos de la ONU se tenía que pronunciar. Y el Papa también tenía que pronunciarse a pesar de haber callado. Porque el mundo está mirando. Y de momento aparece este muchacho y convoca para una marcha cívica en noviembre, después que Rubén Remigio, el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, dice en la televisión, que sí que manifestarse, asociarse, reunirse y tener afiliaciones políticas distintas, no son hechos constitutivos de delito, no son punibles por la ley. Y este muchacho convoca para cuatro meses después y aparece de la noche a la mañana, que nadie lo conoce, excepto en el mundo de la dramaturgia, en el mundo del teatro. Y desafía al régimen y dice que sí, que él convoca y que él hace. Y la gente pone todas sus esperanzas en esta persona y esperan que pasen cuatro meses para que llegue la marcha. Y a lo largo de eso sale una exnovia, exiliada, y hace una declaración que no saben con qué personas se han metido, que tiene un temple terrible, que ella se acuerda a la vez que lo conoció, que llevó el primer dinerito que le pagaron por una obra que escribió de derechos de autor y que había escrito semen y condón y todas esas obras que él escribió. Y le empiezan a dar preponderancia al hombre. Y la fiscalía lo llama y le dice que los delitos de sedición, rebelión, intigación a delinquir, desorden público, son sancionados en el Código Penal a elevadas penas, como mismo están sancionando a los muchachos en juicio sumario del 11 de julio. Y entonces la prensa toda cubana por primera vez en la historia lo espera a la salida de la fiscalía y le entrevistan. Y él hace un derroche de civilidad y dice que desde hace 70 años en Cuba no hay democracia y no hay elecciones y que en Cuba las cosas tienen que cambiar porque hay un sector separado, segregado por el apartheid político, segmentado y que hay una voz que tiene que ser escuchada, que Cuba tiene que tener un espacio para el diálogo y se va para su casa y dice que él va a continuar con la marcha pese a las amenazas de la fiscalía. Una fiscal habla, dice que es constitutivo su acción de tal y tal y tal y más cual delito previsto o sancionado en el Código Penal y en el Código de Procedamiento Penal y todas estas cosas. Luego aparece el agente Fernando y intentan vincular a Junior con generales que conspiraban para hacerse ediciones paramilitaras en Cuba y que era oncólogo y que era especialista en segundo grado y que era un máster en la ciencia médica en fin, la historia que todo el mundo conoce. Y continúa la marcha y las expectativas de la marcha. Y Díaz-Canel todos los días y Humbertico por un lado y era una parte y otra parte y pasan cuatro meses y Junior convoca para el día 20 y es el mismo día de preparación para la defensa y Junior cambia para el día 15 y entonces los comunistas dicen que van a celebrar el carnaval infantil, las actividades pioneriles y las actividades docentes educativas y que van a comenzar con el reinicio del curso escolar y empiezan a amenazar a todo el mundo y a dar palos con clavo y a decir que van a comerse al mundo y a atemorizar al pueblo y que le van a echar 70 y 100 años de cárcel a todo el mundo por los delitos de sedición, rebelión, intigación a delinquir y todas las cosas que ustedes conocen. Y Junior Díaz después dice que para no exponer al pueblo de Cuba, para que el pueblo de Cuba no se tire a la calle, para que no haya un derramamiento de sangre, él va a marchar solo en solitario con una rosa blanca desde el Parque Quijote en línea hasta Malecón a las 3 de la tarde del día 15-N, pero que lo va a hacer el 14. Pero el día 14, el Junior no se esconde para marchar, Junior no pasa la clandestinidad, nadie pasa la clandestinidad, Junior se queda en su casa y espera que la seguridad de Estado le rodee la casa. Se convoca la prensa internacional, se retiran las credenciales de los medios de prensa europeos, sobre todo la agencia EF, y se llama al cuerpo diplomático y se le dice que no pueden meterse en eso porque es incerencia, porque va en contra del protocolo de Viena, que va en contra del accionar de los cuerpos diplomáticos que están ahí para representar a sus naciones, no para inmiscuirse en los asuntos internos y el show. Y se hacen 153.000 recargas de Texas en 24 horas, recogen millones de dólares. Y hacen un despliegue policial, pero nada más lo hacen en La Habana, porque en el resto de las ciudades estaban acuartelados, no se veían tres o cuatro opositores sitiados y el pueblo de Cuba no sale. Y a Junior lo tienen sitiado y lo maquillan bonito viajante y sale con una camisa bonita y parece que un estilista le picó el pelo y le maquillaron porque se ve que le maquillaron la cara y posa con la rosa blanca. Y de la noche a la mañana el hombre rompe el cerco policial, se van las autoridades que lo tenían sitiado en su casa, va para el aeropuerto y Humbertico López va allí, le tira dos fotos y Junior se va como Pedro por su casa después de haber desobedecido a la fiscalía, después de haber llamado al pueblo de Cuba a la rebelión nacional, a los delitos de sedición, de intigación, a delinquir, de desorden público y todo, y no pasó nada. ¿Y entonces? Entonces Junior me dice que tiene el plan B, que coge y le da candela al cañaveral, pasa por el lado del mayoral y se va de la plantación y no pasa nada. Mira, no me joda. No me joda.